hola cómo están vamos a hacer un segundo vídeo dedicado a leva entonces acá tengo dos engranajes ya los tengo ensamblado pueden ver mis vídeos como se hace es muy sencillo vamos a crear una leva acá entonces la leva quiero que esté justo al medio de estas dos a placa primero tenemos que generar componente leva entonces aquí colocamos leva ok después un plano medio posición de captura entre esa cara y esa cara cierto y ahí se genera el plano medio entonces sobre ese plano vamos a dibujar la leva creamos un sketch sobre esa cara vamos a colocar en forma frontal vamos a hacer un corte entonces el corte te permite no cierto ver los elementos que no se den a simple vista voy a proyectar la circunferencia que está ahí la amarilla letra p marcó la circunferencia entonces ya no tengo que estar dibujando otras circunferencias solamente la circunferencia del perímetro no es cierto del diámetro primitivo de la leia de la leva por ejemplo lo vamos a dejar en 20 bastante pequeño enter acá vamos en otra circunferencia para hacer la 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 alzada entonces aquí vamos a tener por ejemplo ahí y después de traerle vamos a trazar una una diagonal bien pasante la diagonal la vamos a hacer tangente hacia circunferencia y tangente a la otra circunferencia que está ahí ahí bajó un poquito la diagonal la circunferencia pero no importa eso letra t vamos a suprimir los extremos de esta diagonal de traerle vamos a trazar una línea acá no importa que pase esta línea va a ser de tipo de eje entonces con esta herramienta de simetría marcamos en este caso la la diagonal y el eje que está acá que fijan ahí ya me está arrojando un error entonces le traté vamos a eliminar este trocito que está ahí vamos a hacerlo nuevamente y automática y se hizo ahí está el detalle que no está simétrico o sea el esta circunferencia se corrió al momento hace la diagonal entonces tenemos que rectificar esas cosas aunque aunque podría ser dibujar la simétrica o sea no importa en este caso vamos a hacerlo asimétrico porque no importa porque yo quiero que el movimiento sea alterno entonces ahí le damos eso borramos obviamente el excedente ahí tenemos la primera alzada y podríamos hacer otra alzada por acá una bastante pequeña algo así entonces te y hacemos el empalme respectivo el extremo por ejemplo un empalme muy muy pequeño de unos 5 milímetros del otro lado hacemos el empalme también y lo vamos a hacer de 8 y terminamos entonces ahí tenemos nuestra leva letra e de extruir a ambos lados o sea acá yo coloco el simétrico por su total y aquí vamos a colocar 5 milímetros ok entonces tenemos la leva la leva no está ensamblada o sea si yo giro esto la leva no se mueve entonces tenemos que fijarla ensamblarla unión conforme ahora leva eje rígida ok entonces ahora se mueve ok a la pieza que está acá arriba la placa vamos a una perforación entonces vamos a hacer un dibujo acá arriba ahí está el dibujo letra p de proyectar y que vamos a proyectar vamos a proyectar una cara de la leva versus la otra cara de la leva entonces nos permite saber en qué espacio estamos vamos a aceptar entonces se fijan esto que está indicando acá arriba justo acá te está mostrando el diámetro no es cierto o la distancia del ancho de la leva entonces una circunferencia lo podríamos ubicar aquí en la mitad justo en la mitad entonces letra L con construcción lo podríamos ubicar ahí y trazo la línea después circunferencia y trazo la circunferencia bueno esta circunferencia está en constructiva lo marcamos terminamos el boceto y la letra E destruir menos 5 porque el espesor de esa madera nos vamos al ensamble principal ahí tenemos la perforación ahora tenemos que hacer el palpador que va a ser una pieza cilíndrica entonces botón derecho nuevo componente aquí colocamos palpador ok aceptar creamos el sketch acá arriba letra P de proyectar para calcar la circunferencia aceptar letra E de excluir entonces acá marcamos ese diámetro y acá el palpador pues una barra que puede ser con mucha altura si uno quisiese ok entonces ahí tenemos nuestra pieza tenemos que redondear la parte de abajo entonces empalmar aquí son 2.5 bien nos vamos acá y ahora tenemos que ensamblar el ensamble está acá podemos marcar esta parte versus la de la circunferencia ahí y tiene que ser con slider en el eje Z ahí está no es cierto los ejes aceptar entonces ahora tenemos esto y tenemos que hacer la relación de tangencia entonces relación de tangencia marcamos esa pequeña cúpula versus esa parte entonces automáticamente como que se une no es cierto aceptar ahora al mover esta manilla no es cierto lo debería dar el movimiento respectivo ahí se ve vamos a hacerlo en forma automática botón derecho animar modelo eso ahí está bien se fijan entonces el movimiento de arriba es alternativo dependiendo de la altura de la alzada entonces alguno es muy brusco la bajada y otro es más suave obviamente se nota ahí cuando pasa en esa parte ahí es lento y ahí de repente cae muy rápido bueno aquí ya se puede ver que la alzada puede tener o sea la leva puede tener diferente alzada la cantidad que uno quiera y para desactivar esto vamos la energía de esbozo para que no moleste la sacamos bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención